qué tal amigas y amigos de auto colección medellín bienvenidas y bienvenidos a esta nueva muestra por acá les presento estas espectaculares mercedes benz van una mercedes sprinter con temática de transportadoras tenemos dos internacionales como lo son estas de dhl y esta de fedex la dhl ya viene así viene original esta es de 30 mil pesos el valor es ese y ésta si es un custom de la casa del taller custom came house y ésta tiene un valor de 35 mil pesos y ésta tiene elaboración de pintura más el custom que sería un valor de 45 mil pesos y tenemos también esta de inter rapidísimo que serían las dos nacionales envía inter rapidísimo y ésta también es tiene un costo de 35 mil es más costosa la que tiene pintura obviamente entonces ahí las presento cualquier cosita me lo hacen saber les recuerdo los valores 30 35 inter rapidísimo 35 la de fedex y tenemos la de envía que tiene pintura esa es de 45 mil pesos entonces bueno amigas y amigos cualquier cosita me lo hacen saber a las personas que me ven por primera vez les anunció que soy tienda de coleccionables ubicada en el sur de medellín en itagüí hago entregas en todo el sector sur en itagüí en envigado y en sabaneta o en los torniquetes de la estación de sabaneta asimismo envíos a nivel nacional si es el caso entonces bueno no les quería compartir vean qué bonito modelo este envía particularmente y éste tiene por dentro una tema le complementa la temática de esas cajas que tiene allí adentro como para un vehículo de reparto de envío de mercancía bueno amigas y amigos como siempre que la pasen muy pero muy bien y hasta pronto